Hola chiquis y chicas, soy Ney, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal que va a ser muy rápido porque bueno, mientras grababa esto he tenido problemas técnicos y bueno ahora parece ser que se ha solucionado los problemas y bueno vamos a poner lo que he hecho en el vídeo anterior vale no pero esto a partir se está grabando quiero que veamos el siguiente aquí vale por aquí vale que he hecho por aquí básicamente estructurar las proporciones de la chica nada más es que no he hecho nada más o sea que lo estoy intentando hacer un poquito realista vale tampoco quiero salir un poquito ahora de de la caricatura no de tal o sea quiero hacerlo un poquito eso no quiere decir que es que no quiero hacerlo realista realista pero bueno vamos al lío que si no se va a acabar esto porque tengo el ordenador petado a cosas y me deja grabar equis tiempo bien pues vamos a continuar con estos mechoncitos de aquí que tenía por acá vale me convence vamos al grano vamos vamos a también a mover esto aquí vamos a darle directamente el line up vale porque esto he perdido tanto tiempo en hacer intentar que se grave en la pantalla del ipad que me da un coraje inmenso todo esto de verdad bien oye no va no está mal me mola me gusta me gusta cómo está quedando esto me mola voy a ver un momento podré 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 intentar lo no sé que estoy haciendo un poco como lo del vídeo anterior sí es que quiero vale quiero ver si puedo hacerle algo en algún reflejo algo en las gafas vale vale pero el brillo no es tal que así en este que quiero ver necesito ponerlo así para yo mientras que voy tiene que ser por aquí luminosidad es que también he puesto blanco a lo mejor no tenía que haber puesto blanco tenía que tenía que haber puesto otro color ahí 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 me gusta luz intensa y luego aquí pues no sé y 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 venga me mola el rollo multiplicar y y bueno por aquí vamos a quitar ya esta imagen que no me interesa voy a mmm a coger el grupo este voy a bajar esto así y y ya y ya y ya si acaso eh si acaso mmm voy a darle voy a bajar un poquito de opacidad uy pero por debajo podré darle aquí 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 vale vale ok yo creo que que ya estaría mmm si yo creo que ya un momento solamente un momento y y ya está sé que que más puedo añadir o sea queremos añadir alguna alguna cosita que tenga yo por aquí ya que lo he puesto aquí así mira tengo este a puntitos este a puntitos mola y esperate 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 porque lo estoy lo he puesto aquí y quiero ponerlo ahí mejor sabes pero quiero así ahí me gusta y para que no darle un poquito más y encima todo me queda poca batería en el lápiz si esto es si esto es lo que no es lo que no me pase a mí por favor o sea vamos a ver una cosa eh por favor o sea mira una cosa como tengo que hacer cosas tengo que hacer las cositas rápidas aquí tengo mira en amarillo aquí tenía un par de cosillas voy a coger mira aquí vale esto voy a coger el papelito este no este vamos a copiar tengo aquí otra o así vamos aquí a pegar Vale, pero lo voy a hacer al otro lado Ahí, me mola Incluso así un poquito menos Así, vale Y aparte voy a duplicarlo de nuevo Porque me ha gustado Quiero ver si puedo Bortearlo Oh, me mola, me mola Vamos a sacar también Lo que es el wasi tape Que se llama aquí Yo el fiso o cero Yo uno de esas dos lo llamo Vale Esto por aquí Pegamos Vale, por aquí Podría cambiar Oh, si puedo, si puedo, si puedo Pues Quiero ponerlo Quiero ponerlo En naranja Me mola Lo que sí Esta parte de aquí ¿Cómo puedo solucionarlo? Porque no me gusta Nada Como queda Vale La realidad es esa La tecnología Me odia Pero bueno No sé No ha quedado No queda tampoco tan mal Me ha gustado la página Yo pensaba Fíjate que yo quería hacer un poquito Más cositas ¿No? Pero A veces lo poquito Está muy bien Ahora hijo Ahí Aquí Aquí Aunque No sé Voy a añadir Una espiral Aquí Y otra aquí Y otra aquí Y ya está Y ya está Y ya está Porque también tengo que acostumbrarme A no rellenar mucho las cosas Porque Me ha pasado mucho En el tema de la universidad Que me he dado cuenta De que relleno mucho O sea, me gusta mucho Como que saturarlo todo Y no, hay que dejar también huequitos Huequitos en blanco Y todas esas cosas Mira, lo dejo así Yo creo que Mola Joder Flipa, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Y eso que lo he hecho en el mismo día Que el del vídeo anterior Como se nota Estás pintando Por cierto Que me he dado cuenta De que hay aquí Una cosa Que nada Lo voy a corregir Ya Corriendo ¿Vale? Fíjate que Editando Un poquito El otro vídeo Me di cuenta Que había errores También En cuanto Es que Lo importante Que es Dibujar Hacer bocetos Tal Luego dejarlos Reposar un poquito Y luego Verlos de nuevo Y decir Wow Aquí hay un error Tal Que antes no lo veías Pero cuando lo vuelves a ver Pues ya está Pues listo Ay, no sé Espérate Nada, nada Voy Simplemente A probar Esto Aquí Pero así Muy Muy sutil Muy sutil Muy sutil Ay, pero en este No Quiero en este Para que me ayude Más a Estará chulo así Al menos El gorrito Pintado Le quedará guay Pues no lo sabremos Hasta que no lo vea yo Pintado Vale Vale Sin gorro Con gorro Buah, me mola con el gorro Sí Vale Pues ya está No le voy a dar más vueltas No No, no, no Ya está Ala Se finis Nos vemos en el siguiente vídeo Besitos Todas esas cosas Practicadme mucho Que yo también tengo que practicar Bye Chau